...con mesa, por esta excelente participación, por ser mecerito de Acábatelo, el primer, el primer mecerito. A ver este Brandon, Brandon, ven para acá Brandon, creo que la emoción los ensordece, unas palabras. Nada más a agradecer a mis niñas y a toda la producción, que gracias por el reconocimiento y a usted por todos los consejos que me da. Gracias, felicidades Brandon, muchas gracias. Sí pagaste el diploma, ¿verdad? Sí, está bien, ok.